Yo no tengo ni idea de esto, no hemos hablado de esto ni nada, jugamos para ganar el partido. Yo acabo el contrato en junio y de momento no han hablado conmigo ni nada, entonces yo voy esperando y a ver lo que hago. ¿Intento por mi temporada o por la del equipo? Bueno, yo creo que ha sido un poquito frustrante la temporada. Teníamos que jugar las pruebas y todo, igual yo estoy frustrado por eso, pero en mi caso igual para mí no he hecho una temporada muy buena como el juego normalito y podría ser mejor. No, pues de momento no, porque es la segunda, que da un montón de partidos, que no, nada, de momento. Bueno, yo estoy a gusto aquí, estoy jugando los partidos, la gente se lleva bien conmigo. Yo me gustaría, pero bueno, luego hay otro tema que también entran en… son temas que se tiene que… ¿cómo? ¿Cómo? Sí, porque imagínate, no se puede vivir un año sin cobrar ni… es complicado. Pues la verdad que no, nos han dicho que, bueno, un poco iban a hablar individualmente con nosotros, la verdad que no sé, supongo que un poco para arreglar el tema del dinero que quede por cobrar y, bueno, pues un poco de esos temas, ¿no? y supongo que los que tenemos contrato para otro año, pues un poco también decirnos cuándo nos van a llamar o qué va a pasar un poco. Si te digo la verdad, yo no tengo ni idea de nada de eso. Ahora mismo, pues como te digo, yo pienso en… ahora en el Salamanca, en que pueda seguir el año que viene y en el día que tengamos que volver aquí. Bueno, no sabría qué responderte, la verdad. No, no, pena no, porque, bueno, ha sido la verdad que un año un poquito largo, un poquito duro para todos y, bueno, no se ha podido conseguir el objetivo, pero, bueno, vas a intentar acabar la Liga lo mejor posible y regalándole, yo creo, un buen partido a la afición. Bueno, Paco, lo que nos dijo ayer fue que, bueno, que estuviéramos tranquilos, que ellos iban a cumplir los contratos hasta el final y que en ese aspecto no tuviéramos problemas. Nosotros, pues como te digo, seguimos totalmente concentrados y metidos en el partido del domingo y hasta el domingo vamos a pensar únicamente en eso. Bueno, sí que hemos hablado un poco de la situación, pero creo que si ellos ganando, ellos pues dependen de sí mismos y no tenemos que ver nosotros nada. Entonces, vamos a intentar ganar los dos equipos, los dos partidos que tenemos y, bueno, pues sí quedaremos todos contentos y satisfechos. Yo creo que sí, la verdad que sí, el año pasado, bueno, quizás un mes más, ¿no?, un mes más tarde acabamos y sí que se hace un poquito raro el tan pronto acabar la competición y, bueno, pues tener un poco tanto tiempo libre porque el año pasado pues no lo tuvimos. Pero bueno, este año se ha dado así, son las circunstancias y hay que aceptarlas. A nosotros nos ha dicho que en principio nos iban a dar las vacaciones el martes y nada más. No sé, es que yo creo que sabéis más vosotros que nosotros, la verdad. Como te digo, yo soy positivo y tengo confianza en que se resuelva y la verdad que yo pienso y tengo en mente en volver aquí la pretemporada que viene.